Música Vengo de la mera sierra Ay ya me criaron mis padres Donde la vida es distinta A comerse en las ciudades A veces careces cosas Pero aprendes a buscarle Música Por buscar mejor futuro Me fui para la ciudad No duré ahí mucho tiempo Busqué la oportunidad Me aventuré para el norte Con ganas de progresar Música Acostumbrado al rancho No me gustó la ciudad Son dos horas manejando Para el trabajo llegar En el estado de endejas Vivo con tranquilidad Música A mi padre le agradezco Los consejos que me dio Mi madre que está en el cielo Me cuida por donde voy Llevo siempre en mi mente Por ello soy lo que soy Y arriba la mera sierra Pariente Y pura nueva encomienda Y a eso venimos Música Menos te va bien a ti Por eso lo que yo logro Nunca me gusta decir Música Desde que estaba muy morro Las armas aprendí a usar Es un gusto que yo tengo Seguido salgo a tirar Como lo hacía allá en el rancho Sé que un día hay de regresar Música Música José Rolfo, mi sobrino Un saludo yo le mando Hay que seguir pa' adelante Trabajando, trabajando Soy de rancho, las iglesias Mi nombre es Ismael Ramos Música Música